Buenas tardes, señor presidente, señorías. Culminamos esta tarde la tramitación de la ley de medidas tributarias para el ejercicio 2014. He de confesarles algo. Uno pensaba que ya lo había visto todo en los grupos de oposición, pero de nuevo vuelvo a quedarme asombrado y perplejo. Es verdad que nada se puede esperar de quien nunca nada dio, pero señorías de la oposición, señor Navarro y señor Pujante, lamento profundamente la ausencia mayúscula del criterio que han mostrado en sus intervenciones y más aún en sus enmiendas que una vez leídas son una enmienda a la totalidad de los discursos que esta tarde realizan en esta tribuna. Siguen empecinados en querer resolver los problemas que afronta nuestra comunidad autónoma por la vía de la presión fiscal, a sabiendas que esta medida tan solo contribuiría a un hundimiento de la actividad y del consumo. Y, por otro lado, no sabemos muy bien si apuestan, en este caso, desde el Partido Socialista, por la vía del endeudamiento, ya que mientras firman y comparten modificaciones constitucionales con el Grupo del Partido Popular en esa búsqueda del equilibrio y la estabilidad presupuestaria, por otro lado, nos reclaman más y mejores servicios, más y mejores infraestructuras, más y mejor bienestar. Miren, por mucho que quieran ocultar el desarrollo de la región de Murcia en 18 años y las fortalezas que nos están permitiendo afrontar las dificultades que atravesamos con garantías, no lo van a conseguir, a pesar de que crean que las personas de nuestra región, como alguna vez han dicho también en esta tribuna, viven engañadas, son bastante más inteligentes de lo que ustedes se piensa. Por ello, que valoren un proyecto de ley como el que traemos esta tarde para su aprobación aquí. Proyecto que marca un punto de inflexión respecto a años anteriores y que recoge en sus diferentes apartados bonificaciones, rebajas de impuestos, simplificación administrativa, ayudas al municipio de Lorca o mejora en la redacción de algunos de sus artículos. Porque, señorías, el proyecto de ley que esta tarde aprobamos recoge de grabaciones fiscales para los menores de 35 años, una vez eliminada esa deducción nacional, la región de Murcia realizará un sacrificio y mantendrá su deducción autonómica durante todo el ejercicio 2014. Se bajan también los impuestos a un sector tan importante en nuestra región como es el acuícola. Esto tampoco le gusta a su señoría de la oposición. Y es que, gracias a estas rebajas impositivas que esta tarde aprobaremos, a este sector las ayudas o esas rebajas fiscales podrán alcanzar hasta un 50%. Se prorroga también hasta el 31 de diciembre de 2014 los beneficios fiscales aprobados en la Ley 5-2011 para el municipio de Lorca, dejando patente una vez más la solidaridad de la región y el compromiso del presidente de Valcárcel con los lorquinos. Del mismo modo, se introducen mejoras en la eficiencia y la equidad de nuestra Administración regional, reunificando servicios y aplicando criterios de racionalidad a nuestra estructura funcionarial, que desde ahora será evaluada de una manera más precisa en busca de una mayor eficacia en el desarrollo de sus tareas. Y si esto componía la estructura inicial del proyecto que se presentaba y que ya ha superado el debate de totalidad, es, aún si cabe, mucho más enriquecedor, será mucho más enriquecedor desde la aprobación de esta tarde, gracias también a la presentación de las diferentes enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha introducido en el texto de ley. La primera de ellas hace referencia a la bajada dentro del sector del transporte regional, una enmienda que, para nuestra sorpresa o quizás para la cotidianidad de lo que sucede en esta Cámara no fue apoyada por los grupos de la oposición, rebaja las tasas al sector del transporte, fruto de esa negociación que el señor Pujante dice que hurtamos a los murcianos y a los diferentes sectores. Pues bien, fruto de esa negociación, señor Pujante, esta rebaja va a ser efectiva desde esta tarde, gracias al Grupo Parlamentario del Partido Popular. No sé yo qué opinará el sector del transporte de su voto. Desde luego, creo que no van a estar muy contentos de que ustedes estén en contra de que se les rebajen unos precios que ellos mismos han solicitado para poder ser competitivos y, además, en consonancia con la informatización de muchos de los trámites a los que se ven sometidos diariamente. Del mismo modo, y continuando con esa necesidad de agilizar y de simplificar, también se introducen mejoras en todo el municipio de Lorca en lo referente a las ayudas al alquiler para los afectados de los eismos. Habrá algún diputado también de la tribuna contraria que no sabemos muy bien lo que votará, pero, desde luego, tendrá que dar cumplida respuesta de por qué se opone a una enmienda que es positiva para los orquinos y, sobre todo, es positiva para los afectados por los eismos. Y la última de ellas, y quizás la más importante o las más importantes son las que se refieren a política social, más concretamente a dependencia y a la renta básica de inserción. Y es aquí donde, señorías, debemos detenernos. Esta mañana se nos acusaba desde las filas de la oposición de no responder a los problemas de la pobreza, se nos acusaba de ser cómplices del abandono de una región que, como siempre, dibujaban en blanco y negro. Pero, señorías, la realidad es bien distinta y para muestra esta tramitación. Miren, el pasado jueves el Partido Popular presentaba tres enmiendas que mejoraban, ostensiblemente, en primer lugar, la renta básica de emancipación y también la ley…, perdón, la renta básica de inserción. Usted me ha entendido perfectamente, señor Aretek. Y también la ley de dependencia, dando mayor cobertura legal a la normativa y estableciendo entre los criterios para la superfección un valor catastral equivalente a diacionalidades del salario mínimo interprofesional. Es decir, un valor catastral de que se fija en torno a los 90.000 euros. Del mismo modo, se corregían dos deficiencias en torno a la dependencia, para que en el cómputo de la prestación, por un lado, se percibieran los primeros días del mes en aquellos meses en que caía efectivo y, por otro lado, para que aquellas personas que venían percibiendo esa prestación y fallecían en mitad del mes, cobraran el mes completo. Pues bien, hasta aquí todos coincidiremos. Pero no fue así. No fue así. Porque en esa tramitación de las diferentes enmiendas que presentaba el Partido Popular, una diputada de la oposición, pues de nuevo volvía a acusarnos. Volvía a acusar al grupo del Partido Popular de esa deslealtad, de querer acabar con la renta básica de inserción, de querer acabar con la dependencia. Nos acusaba, pues como vienen haciendo continuamente, de ser un partido que se preocupa, como era señor Navarro, de sus amigos y de los ricos. Eso lo hacía una diputada y, además, lo hacía desde el más absoluto de los desconocimientos. Cosa y práctica habitual también en el grupo de la oposición al que me refiero. ¿Por qué? Porque esta diputada, que intervenía rauda y veloz, solo vino para debatir estas tres enmiendas en concreto, nos acusaba de querer rebajar el valor catastral a 6.000 euros. Yo dudo mucho que existan viviendas en la región de Murcia con un valor catastral de 6.000 euros. Desen cuenta de la enorme barbaridad. Claro, eso es fruto del desconocimiento y fruto, pues, de no haber estudiado, como no han estudiado ni la ley de medidas tributarias ni las enmiendas que ha presentado el Partido Popular. Miren, esta enmienda lo que intentaba era introducir mayores garantías para aquellos preceptores y para aquellos solicitantes en materia de renta básica de inserción. Pues bien, esto fue votado en contra. Al igual que también fue votado en contra las dos enmiendas relativas a la dependencia, acusándonos también de querer acabar con todo el sistema de la dependencia. Pero es peor. Pero es peor. Es peor porque si hay algo ruin, si hay algo ruin en este mundo en el que todos nos dedicamos, que es el de la política, es el de acudir a un medio de comunicación de manera malintencionada para hablar de terceras personas y, además, haciéndolo mintiendo. Pues eso se hizo, o mejor dicho, se intentó con estas tres enmiendas y se acudió a un medio de comunicación con el interés de que esas personas, que peor lo están pasando, ponirlas en contra del Partido Popular. Con tres enmiendas, las cuales desconocían por completo a lo que se referían, como vuelve a quedar patente en ese debate que tuvimos el jueves pasado. Espero que aprueben estas enmiendas, porque estas enmiendas lo que persiguen, estas enmiendas lo que persiguen, señorías, lo que persiguen es de dotar de mayor seguridad jurídica a los perceptores de la renta básica de inserción y mejorar la ley de dependencia. Eso es lo que sucedió con estas tres enmiendas, señorías. Estúdienlas bien, porque los ciudadanos merecen un poquito más de esfuerzo por su parte. Y pensarán que les realizo estas afirmaciones por, bueno, porque defienden unas ideas. Bueno, vayamos a otro apartado dentro de la ley. Las enmiendas que nos proponen los grupos parlamentarios de la oposición. Han hablado aquí de muchos impuestos. El señor Navarro creo que ha enumerado una decena de impuestos con el que pretende atiborrar a los ciudadanos. Los primeros de ellos, tanto el de patrimonio como el de sucesiones, el de patrimonio hay que hacer una parte, porque desde el año 2011 nos han pedido que aumentemos el impuesto del patrimonio desde el 5% al 25%. Yo les digo a ustedes que la legislatura en el año 2015 llegarán al 100%. Es decir, ese ritmo que llevan imparable de subida de impuestos alcanzarán el 100%. No lo duden ustedes. Pues bien, de aplicar ambos impuestos en las diferentes escalas y en las diferentes tablas que ustedes nos proponen, nos situaremos como la primera autonomía de España en presión fiscal. La primera. No, la segunda. No estaríamos en la media, no. La primera. Es decir, por encima del Gobierno socialista comunista al que mencionaba el señor Navarro de Andalucía. Muy por encima. Muy, muy, muy por encima. Es decir, seríamos la primera autonomía confiscatoria de España. Eso es lo que persiguen nuestros partidos de la oposición. Evidentemente nosotros pues no podemos apoyarles esas enmiendas, porque además entendemos que son contraproducentes para la economía de nuestra región y para esa inercia positiva que es la que buscamos todos. Esto lo único que haría sería contraer nuestra economía aún más, si cabe, señorías. Y claro, también, claro, cuando uno analiza estos impuestos que pretende la oposición que apliquemos aquí, como puede ser el de patrimonio o el de… o el de… o el de… o el aumento del IRPF, dice, claro, es que persiguen un bien social. Es que lo que pretenden es aumentar nuestro estado del bienestar. Pero qué sorpresa, señorías, que en esas mismas enmiendas que presenta el Partido Socialista quiere que introduzcamos una bonificación a la ley de sucesiones que supondría, señor Navarro, y esto no se lo ha estudiado bien, no se lo ha estudiado bien, supondría, señor Navarro, una merma de 40 millones de euros. De 40 millones de euros. Hombre, yo no sé, yo no sé si es disparate o no es disparate. Pero por un lado nos piden que aumentemos los impuestos, cosa que supondría en torno a unos 20 millones de euros y, por otro lado, nos presentan una merma de 40. Y luego todas sus enmiendas las fían a los diferentes impuestos que quieren aplicar. Señor Navarro, explíqueme cómo, cómo es posible que con una merma, con una merma en sus enmiendas de 20 millones de euros a los presupuestos de la comunidad autónoma de la región de Murcia, quiere usted que mantengamos los servicios como es la política social, la sanidad o la educación. Es imposible, señor Navarro. Es imposible. ¿Y sabe por qué es imposible? Porque no han estudiado y no han hecho su trabajo ni han hecho los deberes. Y ese es el problema que tenemos esta tarde aquí con sus enmiendas, que por eso son imposibles. Del mismo modo, señorías, que llega aquí el señor Navarro y quiere que apliquemos el impuesto sobre las actividades medioambientales. Claro, hay una cosa que se le olvida al señor Navarro decir, que ese impuesto repercute sobre los ciudadanos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, señor Arretegui? ¿Sabe por qué? Se lo voy a explicar, se lo voy a explicar. Se ha ganado usted que se lo explique. Mire, en el Real Decreto Ley 20-2012… ¡Léaselo! ¡Léaselo, que no se lo ha leído! ¡Léaselo! 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 Sí es un impuesto repcional. Yo sé… Señoras, Tierra, hay que guarde silencio. Le diría aquello de darle clases de economía, pero no soy yo el más indicado. Señoras, Tierra, hay que guarde silencio. Pero, pero, si usted se lee el Real Decreto Ley 20-2012, verá que en uno de sus apartados viene, que esos impuestos autonómicos tendrán que retrotraerse sobre los ciudadanos de la comunidad autónoma. ¿Qué quiere usted, señorías? ¿Qué quieren ustedes, señorías? ¿Que aumentemos más los impuestos eléctricos a los ciudadanos de la comunidad autónoma? ¿Que las empresas no los repercutan a nosotros? ¿Porque las empresas tendrían que repercutirnos a todos los ciudadanos? Eso es lo que sucede, señorías. Lo que pasa es que ustedes no se leen las leyes. De igual manera que el señor Navarro el señor Navarro nos llama esta tarde a la insumisión legislativa. Nos llama a la insumisión. Hay un impuesto como es el depósito bancario. Un impuesto que ya ha regulado el Estado. Un impuesto que, además de aplicarlo en la comunidad autónoma, contravendría el punto 6.3 de la LOFCA. ¿Y usted quiere que lo apliquemos aquí? Pero es que no sabe usted que ya se ha regulado en contra. Es que usted no sabe que se han presentado recursos en contra. Es que no lo sabe. Sí, sí lo saben. Pero salen aquí y mienten y engañan. Y claro, sus amigos de los bancos. No, mire, no. Amigos de los bancos ninguno. Este Gobierno ha hecho los deberes. Y este Gobierno ha previsto que, una vez que ese impuesto se pueda aplicar, todos sus beneficios o toda su recaudación irá destinada a la Consejería de la Señora Palacios, a la Consejería de Sanidad. Y lo saben. Y lo saben. Claro que lo saben. Pero es que es muy bonito salir aquí y decir sus amigos de los bancos. Bueno, amigos de los bancos, señorías. Y luego, señorías, como ven, pues un enorme este es un enorme desaguisado impositivo propio de partidos que ni gobiernan ni aspiran a gobernar. Es muy fácil. Desde la oposición... Señor Martínez, de un momento. Todos los del mundo, señor presidente. Señorías, guarden silencio. Ahora parece que puede continuar. Como les decía, esto es propio de partidos que ni gobiernan ni aspiran a gobernar. Dejar en manos de ustedes las finanzas y la economía de la región de Murcia sería un acto suicida, señorías. Un acto suicida. Y en estos momentos de zozobra económica mundial mucho más. Miren, están a tiempo de apoyar esta ley. Están a tiempo de sumar alguna razón que les haga creíbles de cara a los ciudadanos. Están en tiempo de apoyar una ley que baja los impuestos del sector del transporte y del sector acuícola. Se lo repito por si no lo han oído. Van a votar ustedes en contra de que se le bajen los impuestos al sector acuícola y al sector del transporte. Una ley que simplifica los trámites administrativos y que agiliza la gestión de las ayudas, como es el caso del municipio de Lorca. Una ley que prorroga las ayudas fiscales para el ejercicio 2014 a los ciudadanos afectados por los eísmos de Lorca. Una ley que recupera las desgrabaciones fiscales para los jóvenes menores de 35 años. Una ley, señorías, que reorganiza la estructura administrativa regional y que apuesta por la innovación, la eficiencia, la eficacia y el ahorro en los procedimientos. Y una ley, señorías, y con esto termino, que corrige y asegura mayor cobertura a los que peor lo están pasando, apostando decididamente por la dependencia y por la renta básica de inserción. Señorías, este grupo parlamentario no es un grupo que se va a ir a los medios de comunicación a tratar de engañar. Este grupo parlamentario no es un grupo ruin que va a escondidas a hablar con los periodistas a decir que se va a perjudicar a los más débiles. Este grupo parlamentario lo que hace es hacer sus deberes. Este grupo parlamentario ha presentado esta tarde una ley que es buena para los murcianos, que es buena para los que peor lo están pasando. Una ley que reactiva nuestra economía regional y que empiezo por donde termine. Una ley que es un punto de inflexión de las últimas que se presentaban, puesto que por primera vez ya recogemos esa bajada de impuestos de la que van a disfrutar los sectores económicos y lo más importante, que dota de mayor seguridad jurídica a los que peor lo están pasando, como son los protectores de la renta básica de inserción y de la dependencia. Muchas gracias, señorías, y buenas tardes. Gracias.